Ay, yo no sé I'm black and holy, baby Ya sabes, se prensa yo Ya te fui en muchos conflictos Nos amores, ya te fui por el pánico Cometí por la primera vez Y será para me dejar Estragué por la segunda vez Y será para me dejar Fofocaron de más No sabía que toda vez aumentaba Estragaron reputación Ata familia ya no me curtía más Puta la maca, me bloquí Nos amazotan, nuestras brigas Estragué por la vez Solo en todo un lado Ay, fofocaron Estragué por la vez Solo en todo un lado Y será que yo no preste Solo en todo un lado Y será que yo no soy Solo en todo un lado Y será que yo no soy Solo en todo un lado Confirma ahí Está confirmado No estoy con nada Solo en todo un lado Solo en todo un lado Y será que yo no soy Solo en todo un lado Yo no soy Solo en todo un lado Y será que yo me ame Si me da por el mismo Yo juro No como ni no vien a ver Oculta de mis fuerzas Puta la mano que me bloquí No samoso también a ver No samoso también a ver Justo en verdad, solamente en un lado Solo en todo Ay, va a focar Justo en verdad, solamente en un lado Dicen aunque yo no preste Solo en todo Dicen aunque yo no soy Sério, solamente en un lado Dicen aunque yo no soy Nessas brigas No estrago nada, solamente en un lado Nessas brigas no estrago nada En fofocas No estrago nada, solamente en un lado Dicen aunque yo no preste Solo en todo Dicen aunque yo no soy Sério, solamente en un lado Ay, va a ver Nessas brigas no estrago nada, solamente en un lado Nessas brigas no estrago nada, solamente en un lado Nessas brigas no estrago nada, solamente en un lado Dicen aunque yo no soy No estrago nada, solamente en un lado Nessas brigas no estrago nada, solamente en un lado Gracias.